Cartas Clow, dígame, ¿tendremos anime de clear card para el 2023? El 2022 fue un buen año para Carcaptor Sakura, pero creo que el 2023 podría ser incluso mejor. ¿Qué es lo que llegará durante el próximo año? Hola amigos de Takupress, para cerrar este 2022 les resumiré las noticias mágicas de Carcaptor Sakura con la agenda que tendremos para el 2023 y obviamente me animaré a hacer mis predicciones, ¡empecemos! Creo que podríamos iniciar con lo más relevante de esta última semana, ya sabíamos que en el 2023 iba a acabar el manga de Carcaptor Sakura Clear Card, pero ya no será al inicio del año, sino probablemente cerrando el primer semestre, y es que el tomo 15 será el último volumen del manga y ya no el tomo 14 como se había anunciado previamente. Eso significa que tendremos unos 6 o 7 capítulos más, lo que nos dará tiempo hasta junio o julio aproximadamente. El tomo 14 está fechado para salir a la venta este próximo 31 de marzo del 2023, mientras que tendremos que esperar al tomo 15 hasta el 13 de octubre. Ya saben amigos, apunten en sus agendas, anteriormente ya les hice algunos tutoriales para comprar las ediciones japonesas, pero les voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción. La edición de la revista Nakayoshi, donde se publica Sakura cada mes, también le está dando mucho cariñito a los fans, porque tenemos varios regalitos con la edición impresa. Miren lo que tendremos el próximo mes, y obviamente ya había reservado mi revista con este otro regalillo del capítulo 69, que seguro me llega ya antes de febrero. Y bueno, hablando del manga, desde este lado del charco también tenemos muy buenas noticias. La editorial mexicana Camite confirmó la licencia de Clear Card, y era algo que ansiábamos desde que se anunciaron las primeras licencias en español. Recordemos que en el mercado tenemos la versión de Norma Editorial en castellano, y la edición de Ibrea Argentina, pero con una edición mexicana podríamos también estar mucho más cerca de descubrir algunos de los misterios pendientes para lo que podría ser en el futuro el esperado doblaje del anime al español latino. Tenemos por supuesto una discusión pendiente y más actualizada sobre la traducción del conjuro de Sakura para las Clear Card. Como ya les había contado antes, en Norma se usa Materialízate, y en Ibrea se utiliza la palabra Secure, es decir, se respeta el inglés al igual que con Release al momento de mencionar el conjuro de Sakura. Así que vayan dejando sus predicciones sobre lo que nos podría traer Camite. Yo les prometo un nuevo videíto o quizás un directo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Obviamente en el 2023 continuarán saliendo también las licencias en otros idiomas. Recuerden, por cierto, que les subí hace poco un video de mi edición coreana que está preciosa. Pero ahora pasemos a otras novedades del próximo año y hablemos de mercadería. Y es que en este 2022 hemos tenido muchísima, muchísima mercadería. En Instagram les he compartido fotos y videos de mis compras. No se imaginan cuánto he gastado en este 2022 solo en cositas de Sakura. Pero mi bolsillo debe estar preparado para lo que viene y el de ustedes también. Esta vez voy a destacar la merch de origen japonés, pero en realidad hay mucho, mucho más. Seguro les haré alguna actualización en mis stories, así que súper atentos y atentas. Entre lo más destacado tenemos a Q-Pout Café, que nos sorprenderá con estos deliciosos postres, además de algunos accesorios que parecen dulces reales. El anuncio oficial fue lanzado hace poco, pero llegará en marzo del 2023. Todavía no hay datos de precios, al menos en la web oficial. Seguimos explorando novedades riquísimas y estos cupcakes, pastel y macarrones llegan como parte de la colaboración de Sakura con Sanrio. Los precios van desde $25 dólares aproximadamente y todo estará disponible desde el 18 de enero del 2023. Este primer mes del año también contaremos con los nuevos case para celulares y también otros accesorios de la tienda HKDS. Como todo está hecho con cuero, los costos la verdad sí son súper altos. No creo comprarme nada, además de que estos protectores son sólo para iPhone y yo uso Android, pero hay algunos case para pasaportes y también llaveros. El precio más bajo me parece que es el de $40 dólares aproximadamente. Pero bueno, la calidad es magnífica y de eso no hay dudas. Luego tenemos a Tapioca, que lanzará unos peluchitos adorables basados en el anime. Y acá me sorprendió que tenemos a Meilin también y más bien no tenemos a Akiho, ni Kaito, ni Momo. Los productos igual van a salir a la venta en mayo del 2023, así que quién sabe tenemos por allí alguna actualización. Para cerrar esta lista de productos destacados, tenemos a la tienda Tokyo Otaku Mode, que nos ha dejado con la boca abierta, por lo menos a mí, por esta maravilla de prendas y merchandising. Definitivamente me compraré algo de esta lista. Las reservas ya están disponibles, pero las entregas serán recién desde febrero del 2023. Estoy pensándome en comprarme el vestido o quizás alguna de las ropitas. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme por aquí alguna inspiración. También tendremos una figura espectacular que se comenzará a enviar desde agosto. Sueño con esta figura coleccionable, pero no podría cuidarla como merece, así que voy a alejar la tentación de mí. Les estoy dejando todos los enlaces a estas tiendas y algunas recomendaciones de compras en la cajita de descripción. Y ahora sí, amigos, pasemos con las predicciones, que fue lo que me dijeron las cartas Khloe. Mi primera predicción es que en América Latina tendremos mucho más mercadería de Sakura, sobre todo debido al próximo aniversario del anime. En México ya este año ha salido varios diseños a muy buenos precios. Les hice un video con este haul de compras de esta ropita, pero seguro tendremos mucho más. Ojalá que próximamente pueda salir del territorio mexicano también, o al menos que se puedan hacer compras internacionales. La segunda predicción es un poco ambiciosa. En países como Chile, Perú, Brasil y México ya hemos tenido repeticiones de Car Captor Sakura en los últimos años, así que si comienzan a volver a emitir la serie clásica en el 2023, yo diría que lo más probable es que ahora sí no tengamos dudas de que el doblaje latino esté mucho más cerca, al menos de la primera temporada de Clear Card. Avísenme también por favor si es que en otros países de América Latina hubo alguna emisión durante el 2022 o años anteriores cercanos. Por favor amigos, por ahora creo que solo nos queda tener muchas esperanzas, ya que mi tercera predicción es que tendremos un proyecto de anime de Clear Card. Recuerden que se anunció una celebración especial por el aniversario de Sakura, y si bien en ninguna parte decía que se iba a ser unánime, y en realidad lo que hemos visto hasta ahora son puros productos, creo que el terreno está más que preparado para eso. Ahora, ustedes se preguntarán si me refiero a la segunda temporada, y la verdad es que no necesariamente. Hemos visto lo que ha ocurrido con otras series, sobre todo Sailor Moon, que próximamente va a cerrar su ciclo con dos películas, Sailor Moon Cosmos, yo no descartaría que tengamos películas en lugar de serie, pero en realidad desde el fondo de mi corazoncito, creo que en el caso de Sakura es muy necesaria la serie, porque de esta forma se cuida el misterio, y esta narración que nos ha hecho Clamp desde el manga. Así que lo que sospecho es que quizás tengamos una historia original, o una adaptación de algunas de las historias cortas del manga, como OVA, o como una película para el 2023, y que quizás luego de eso ya se anuncie la segunda temporada del anime para el 2024. Claro que sería un sueño, y estaría más que feliz que llegara en el 2023, pero bueno, por ahora esto es, ya saben lo que me dicen las cartas Clow. Si me preguntaran qué historias originales podrían ser atractivas, yo creo que algo sobre el mago Clow o la mamá de Sakura, pues no tiene pierde, pero también las historias cortas que hemos leído ya son súper preciosas, como para no admirarlas en animación, lo que sí amaría 100% es una animación dedicada a alguna cita nueva de Sakura y Shaoran, pero sin interrupciones, y pues yo creo que antes del cumpleaños de Sakura, el primero de abril, o sea seguramente en el lanzamiento del tomo 14, tendremos alguna buena noticia que nos hará saltar de felicidad. Y bueno amigos, creo que ahora sí cierro mi videíto, ¿tienen alguna predicción? Déjenla en los comentarios. Este resumen incluye lo más destacado, así que les compartiré algunas novedades y actualizaciones, por mi Instagram y por supuesto por YouTube. El próximo video para inaugurar el 2023 seguro es el de teorías locas, así que no se vayan a olvidar dejarlas en los videos anteriores. Cerramos el video con este Kerochan dibujado por Clamp, y es que así se despiden del año del tigre, para darle pronto la bienvenida al año del conejo. ¿Reconocen a los personajes? Déjenlo en los comentarios. Muchas gracias por todo su apoyo y confianza durante este 2022. ¡Feliz año 2023 a todos y todas! Y pues nos vemos muy prontito.